Hola, ¿cómo están? Yo soy Benny Gómez y espero les guste esta canción. Se llama No Estoy... Ok. No estoy lejos, pero es tu obligación, ahí están las manetas y vete por favor, porque no estoy, no estoy, no estoy listo para que vuelvas mi amor, porque no estoy. No estoy, no estoy listo para los cuernos, corazón. Te estamos esperando, aquí estamos los dos, queremos que nos digas cuál te supo mejor. No estoy listo, la verdad no te quiero, no sé qué piense, te portaste culero, pero que te vaya bien, porque no estoy, no estoy. No estoy, no estoy listo para las cuernos, corazón, porque no estoy, no estoy, no estoy listo para un trío, corazón. Gracias. 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 Gracias.